Salió descontrolada, llegó que mala se va La vi con la mirada de una loca enamorada Y es que fue inevitable, cerca de mí le tuve que decir Es que me muestro todo de ti, la voy a moverse en mi mente Y no me puedo dormir Adicta al limbo, también reggaetón La tengo bailando en el suelo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Ella no sale al cine con la pulsera VIP Yo la miro pero solo tiene ojos para mí Por el día va la una y por la noche la digo Sudo a cada gota del córter San Francisco Y aunque no quiera siento que me duerme Cada vez en mi deseo que yo te miro En la pista tiene fama de sexy Tiene flasens como peli favorita Adicta al limbo, también reggaetón La tengo bailando en el suelo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá bailando Y lo bailo como nunca te bailo Vení acá, vení acá